She was done, I was done, we stood there looking at each other, I was scared to speak, I was scared to say anything else. Una noche más en los Martín Fier. Sí, una noche más y van no sé cuántas, mil. Bien, muy contenta con la gran fiesta de la televisión, la gran fiesta de la industria, en un momento en donde la tele también está pasando momentos difíciles, ¿no? Así que más que nunca a apoyar y bueno, a disfrutar. ¿Qué son los Martín Fierro para vos? Es la gran fiesta de la tele, es el reconocimiento a las mejores producciones de televisión, así que bueno, en esta oportunidad estamos nominados en dos categorías, así que estoy súper feliz y agradecida. ¿Cómo te preparaste hoy para este evento? A las corridas, porque igual fui a conducir el programa, me fui un rato antes, pero bueno, quise cumplir con todas las. Tome mi clase de inglés, hice mi clase de gimnasia, así que no suspendí nada y acá estoy. Estás emocionado y siempre se te espera vos con las actuaciones, con las imitaciones, pero este año te tocó una nominación. ¿Cómo la viste? Ay, muy feliz, porque además estuve con tanto movimiento. Recién llegué hoy hace unas horas, todavía estoy ahí, vine especialmente desde Vegas hasta acá. Me voy mañana a las 7 de la mañana temprano, así que estoy por horitas nada más por acá. Está movida, ¿hay cabalas especiales desde que te levantás? ¿Cómo se llevan? Mira, yo creo que la mejor cabala siempre es venir a divertirte y si después viene el premio, mejor todavía. Así que no tengo preparado nada, bueno, si me toca subir, veré lo que fluya en el momento. ¿Alguna propuesta para la tele este año, el año que viene? Bueno, este año ya queda muy poquito y yo estoy ahora con las presentaciones en Vegas, tengo para dos meses más. Así que ahora estoy full allá con el show que por suerte pegó muy bien y me agregaron muchas funciones. ¿Cómo te preparaste hoy? Me preparé, mirá, salí de Cortá por los Anos del canal, me vine corriendo para acá y acá me estaba esperando. La chica del vestido, me está esperando, la del maquillaje, la del pelo, la de las uñas y me trajeron las joyas. Así que preparándome las joyas de Testarelli, es todo oro y brillante. Pero después me la sacan, vino el seguridad, me la puse y se la lleva. Me encanta la gran fiesta de la televisión, apoyando este gran premio que es nuestro. Así que muy contenta acá celebrando con los colegas y ojalá gane Telefel Martín Fierro de oro. Así que vamos a cruzar los dedos. Están diosa y primera vez en los premios Martín Fierro, ¿qué se siente? Estar por primera vez. Vos que sos fanática del espectáculo. Imagínate cómo estaba, anoche no me podía dormir, hoy estaba re nerviosa y ahora nada, estoy súper contenta, ya se me fueron todos los nervios. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Ganar, como mejor reality, creo que nos recontra merecemos. Pasarla bien, comer rico, tomar rico y disfrutarlo mucho con mis amigos. Ganas de conocer a algún famoso que todavía no hayas conocido y que decís soy fan, soy fan y quiero... Susana, Susana, obvio. Porque a Georgina ya la conozco, que la amo, conocí a Ángel Lebrito que también para mí es un montón, pero a Susana, obvio. Estoy muy contenta, bueno, acá con las energías que me quedaron después de hacer la previa de la Alfombra Sur, pero feliz de la vida. Para mí siempre es una gran celebración. Hoy tuve la posibilidad de estar trabajando en Telefe y poder además trabajar en este evento. Me pone súper contenta. Así que ahora tomar un rico vino, comer y ver si ganamos el programa.